Hola, bienvenidos a Leyendo Japón. Yo soy Pablo y hoy vamos a hablar de las vicisitudes propias de la adolescencia y cómo la estabilidad emocional de los padres marca a los hijos. Hiromi Kawakami simplemente me encanta. Quiero que haya más libros de ella. En serio, espero que pronto tengas más traducciones de sus libros y cuentos. Hoy les quiero hablar de un libro escrito por ella en el año 2003, que se llama Algo que brilla como el mar. Este libro me sorprendió porque es el primero de los seis que he leído de ella que se sale de su tema favorito, el amor. Y en esta ocasión nos habla de la adolescencia de una manera bastante interesante. El protagonista de esta historia es Midori, un joven que vive con su madre y su abuela. Él pasa su tiempo junto con su novia y su mejor amigo, y a veces recibe las visitas en casa de un amigo de su mamá. Describiéndolo de esta manera, es una dinámica familiar y escolar bastante común y sin complicaciones. Pero rápidamente se nos explica que en los primeros 10 años de su vida, su madre siempre le dijo a Midori que ella era su hermana mayor, en un intento de ocultar su embarazo adolescente. Y esa amistad que les comenté que visita mucho su casa, realmente es su padre biológico. Que al no ser capaz de proveerle algo, se convierte en una especie de figura paternal desentendida. Como un tío borracho. Esta crianza tan peculiar se ve reflejada en las relaciones humanas de nuestro protagonista. Que a veces se ve rebasado de las necesidades que tiene su novia y su amigo con él. Que al buscarlo, él no sabe qué contestar. Simplemente no sabe dar palabras caritativas. El aislamiento emocional de Midori provoca que éste no sepa qué contestar cuando su novia le pregunta directamente si la quiere. O cuando su amigo le dice que le gustaría vestirse de mujer para sentirse odiado por el mundo. Pienso que esta novela es un buen punto de partida para fomentar la lectura en personas en edad de secundaria o preparatoria. Habla de lo difícil que es entender el mundo cuando uno todavía tiene esa arrogancia juvenil de creer, entender y saberlo todo. Creo que los defectos del protagonista y la forma en que los va trabajando y afrontando es un buen ejemplo para las personas que están en ese tipo de situaciones. Y tal vez los invite a tener una mejor escucha activa. Aparte de ser la primera historia de Kawakami que leo donde no se habla del amor. También es la primera que tiene un protagonista hombre. Y se me hizo muy curioso que haya elegido como nombre Midori. Porque yo tenía entendido que ese era un nombre de mujer. Pero como en toda la novela nadie hace una mención sobre eso. Pues supongo que también es unisex. Aprendí algo nuevo. Creo que algo que hace muy bien la novela. Es crear ese ambiente de cotidianidad japonesa. Donde los protagonistas pues básicamente hacen lo mismo todos los días. Pero la magia está en los diálogos y cómo interactúan entre ellos. Yo clasificaría esta novela como altamente recomendable. Hasta ahora tengo que decir que he sido el libro que más he disfrutado de leer de Kawakami. Y muestra un tipo de familia poco común que estoy seguro que muchas personas se pueden identificar con él. Este libro lo puedes encontrar en idioma español bajo el sello de la editorial de bolsillo. Si vives en la Ciudad de México y ya pasó la contingencia. Lo puedes tomar prestado de la Biblioteca Masconcelos o de la de nuestros amigos de la Fundación Japón en México. Eso es todo por hoy. Esperamos tus comentarios. ¿Ya leíste este libro? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Tú dinos. Igualmente esperamos tus recomendaciones de libros. Ya sea de autores japoneses o de otros países de Asia. Si te gustó este video regálanos una manita arriba. Suscríbete para más contenido sobre Asia y no olvides compartir con tus amigos. Nos vemos en la siguiente edición de Leyendo Japón. Yo soy Pablo y me puedes encontrar en mis redes sociales que aparecen en pantalla y abajo en la descripción. Y no lo olvides, leer es vivir mil vidas en una sola. ¡Mátame! Y no lo olvides, leer es vivir mil vidas en las redes sociales. Y no lo olvides, leer es vivir mil vidas en las redes sociales.